Ayer mismo Nasty y Daza hablaron, sentados en la terraza por la noche. ¿Por qué no pensaron antes en tomarse un descanso juntos? Se las arreglan muy bien para relajarse sin darse por vencidos el uno al otro. Todos los que las conocían se sorprendieron al principio de que fueran hermanas. Y efectivamente, son hermanas, aunque diferentes. Eso de manera exacta, eso a manera de carácter. En su infancia y juventud siempre lucharon entre sí. Y entonces, de repente, se volvió interesante para cada uno de nosotros estar con el otro. Ayer estuvieron de acuerdo. El año que viene se tomarán un descanso al mismo tiempo. Y si se relajan, ¿cómo se merecían? Ir al mar o a la montaña. Y mañana, con Nasty, la hermana tendrá el último día del verano. Pero, en mi inocencia, para un día de verano, su hermano Daza, que pidió irse a trabajar, les creyó. Alguien estuvo mal. Y además de Daza, nadie tenía a nadie a quien ayudar. Las hermanas sonrientes se divirtieron, lavaron la siesta y tomaron café, y en media hora Nasty ya estaba sentada en un coche eléctrico en Piazersk, San Petersburgo. Y después de tres horas, regresó a las puertas de su casa. El marido decidió no llamar. Es difícil decir adiós al vagabundo Igor. Que se despida. Abrió la puerta y se sentó en la cocina. Di adiós a algunos que no son sombríos. Es casi silencioso, los perros pueden entrar en la pareja. Nasty entró así. Solo se sentó para revelar su engaño y escuchó las voces alrededor de la puerta de la casa hablando al mismo tiempo. No sería nada que dejar ir si uno de ellos no tuviera un hombro. Déjame decirte un momento, Igor. Sí, escucha un rato y luego responde lo que quieras. Llamó a la hermana de Nastia, Irina Ivanovna, a su hijo. Mamá. Si uno de nosotros siempre te escucha solo a ti, eres tú. La voz de Igor respondió con calma, pero hasta ahora está tranquila. Tengo toda mi atención, digamos. Por eso digo, piensen temprano y quédense con Nastia. ¿Qué le vas a decir a Tania? ¿Cómo lo explicarás? El niño solo ingresó al instituto y luego el padre de familia abandonó. Es ahora que tienes amor, Marcos, pero ya verás. El año no pasará mientras te disculpas. No estás acostumbrado a una vida en la que tienes que pensar en todo solo. Su señorita dice que no es muy abierta y que debe tener cuidado. Y aparecerá el pequeño bebé. Y empezar de nuevo, estaba sola contra el segundo bebé. Recuerdo mucho y te apoyé entonces. Esa vez, solo uno es suficiente. Y eres tan peligroso, un anciano, y eres como un bebé. ¿Crees que tu padre no tenía estos clics? Sí, lo hizo, lo sé. Pero él no tiene hijo sin marido, también lo sé. Ahora solo piensas en el trabajo, no tiene nada más que ver. La propia Nastia resuelve todos los problemas de la vida. Ni siquiera has llamado a la tienda una vez, no sabes dónde están los teléfonos y no sabes dónde se compran los productos de reensamblaje. Y Tania, ni el sábado, ni en la escuela, ni una sola vez fue a una reunión familiar. Y si fríes una cebolla, se romperá. Porque tu madre siempre te preparaba la comida primero y luego Nastia. Pero ahora, como escucharán, los maridos de las mujeres trabajadoras deben compartir sus preocupaciones con ellas. Es una pena que esto no existiera en mi época. Si fuera mayor, lo haría mío. Allí tendría menos tiempo para salir a la calle. A Nastia también le pasa lo mismo. Solo menos usted, pero no solo tiene suficiente para ser usted mismo, sino también la inversión en su dinero. Y luego grita que ya no hay mujeres buenas. Debería estar acostumbrado a que la gente coincida con tus opiniones, pero nunca estoy preparado para ellas. Haces una mueca de dolor. A Nastia nunca le agradaste. Usted mismo ha dicho que elegí un camino y que podría ser mejor. Yo también lo recuerdo muy bien. Recuerdo tu buen recuerdo. Y de repente, ahora tienes a Nastia como ejemplo de tu esposa. ¿La has criticado antes y luego te arrepientes? No contrato nada. Y no critiqué a nadie. No me das la palabra. Quizás Nastia no sea ideal, pero eso depende de con quién lo compares. Si con jóvenes vertiginosos, que solo piden da, da, eres un hombre, tienes que... Entonces Nastia es un amante de los ángeles. Tienes 45 años. Tienes una hija, estudiante. Te cansarás de trabajar así, de planificar este negocio de ventas. Dentro de 10 años querrás vivir más despacio. Y tienes un hijo pequeño. Tienes que hacer todo tiempo. Tienes una esposa agradable y cómoda. No se puede amar, así que respeta y cálmate. Igor derribó a su madre. Escuché tu idea. Todo, dijiste basta. Gracias por su opinión. Ahora diré. 45 en nuestro tiempo, madre, es una joven activa. Y en el 55 los viejos no se apuntan. Para escucharme ya tengo que prepararme para morir y morir. Un viejo con su vieja en el mismo Ciro Mar. No necesito un ideal, no necesito el tuyo. Quiero ser feliz, como cualquier otra persona. ¿No soy yo el más importante de ustedes? ¿Pensaste en... Tania? Mamá, para ti la tuya sigue siendo una niña, a quien no vi en la reunión de novios. Tania es una niña mayor. Ella ya tiene su vida. Apenas tiene tiempo para nosotros y eso es normal. No creo que vaya a convertir nuestro desfile en una tragedia. Ellos y Nasty van a vivir este miércoles, y les voy a dejar las noticias que estamos dando ahora. Y no le daré menos dinero a Tani mientras estudie, a pesar de tener una nueva familia. Oh, ahora es lo que crees que es. Irina Ivanovna se quedó. Tienes millones de casos como este. A mediados de un año dirás. Perdón, Tania, entiende al padre, pregúntale a la madre. Mamá, no hagas proyecciones. Ya me arrepiento de haber dicho esto antes. Y te olvidas que yo también tengo un hijo allí. El segundo mes de la infección no es el niño, y es una declaración a tu Olice de que ella dejará al niño solo si te casas. Eso también dice algo. Para ella, el hijo es solo una forma de casarse. Mamá conseguirá uno bueno. Así que piensa, te lo ruego, escúchame al menos una vez y piensa. Todo, todo, pensaré. Terminemos esta conversación hoy. Nastia escuchó voces que se acercaban desde las puertas del pasillo y, sin saber todo lo que escuchó, la aclaró y esclavizó. Ahora necesitas tener tiempo para cerrar la puerta y encender el sonido. No, si la abre su vecina o su marido, verá a uno de ellos cara a cara. Tienes que ir solo, con algún tonto que bese, como, no estabas esperando. No salgas a la calle, no. No hay ningún lugar a dónde ir, ni siquiera tiempo. En su tierra natal, solo su hermana Daza, en Priasursk. Nada de amigos, solo compañeros, que no se presentan en casa. En algún momento, la familia se hizo amiga y no se separaron en ningún momento. Igor pensó que esto está claro, ya sea el marido o todos los demás. La hija se fue al sur con su amiga. Casi dos semanas de quedarme solo en casa con Igor. ¡Qué horrible! ¿Cómo puede fingir que no escuchó nada? Y hablar abiertamente es aún más horrible. Nastia se casó en el quinto año del instituto y en el tercer mes de la infección. Ella no se infecta específicamente, como su no hermano. Para ella, esto era como una mota en el cielo despejado. Se protegieron. Igor estaba preocupado por esto y tomó todas las medidas de precaución. Y él parecía, a sus ojos, en parte responsable de ello. Él, de hecho, se despidió seriamente entre sus hombres famosos, los hombres de clase, los hombres por supuesto y sólo los conocidos. Debido a su consideración, a Nastia a veces le parecía que Igor, que es mayor, no tiene seis años, tiene dieciséis. Se conocieron en el centro comercial. Fue ese raro caso en el que Nastia y Daza fueron juntas al centro comercial. El padre todavía estaba vivo. Se prepararon para el día de su nacimiento y decidieron usar jeans. Es un regalo sin desprecio. El padre sólo reconoce estos pantalones, pero sólo brillan en los suyos. Sabían el tamaño y lo reconocieron. Podrían comprar la parada elegida y todo, pero la suerte es cuestionable. Daza notó a un niño inocente al costado de la carretera en jeans. Y con pies altos. Nastia no tendría tiempo de decirlo hasta el mío, y su hermana ya se adelantó al chico y se presentó. Mamá, ayúdame por favor, lo siento. Buscamos un regalo para papá, y tiene una figura del mismo tipo que tú. No queremos levantarnos, es por el día del nacimiento, hay que ver cómo se sienten. Nastia hizo un pequeño esfuerzo para ayudar fácilmente a las personas que no se conocen. Y esperaba que el chico se sorprendiera, si lo fuera, respondería algo furioso. Pero él, sin siquiera reírse, se dispersó. —Bueno, vamos. Tengo un poco de tiempo para los míos. Daza tomó la ropa de sus manos, la miró y se dirigió a la tienda de exámenes. —Mira, claro que el hombre es tímido, pero ahora no servirá. Daza le creyó a su hermana. Nastia soltó y se asustó porque el niño podía huir. —Los jeans lucían geniales, aceptó Daza. Cuando el niño, desnudo, salió de la casa, Nastia se disculpó. —Perdónate por haberte molestado. Espero no haber arruinado tus planes. —Gracias. El chico la miró con la espada, y por primera vez, con una sonrisa afable. —No hay nada que temer. Tengo horario de día. Fui al cine, mientras esperaba la sesión y no tenía nada que hacer, vine aquí. Entonces me ayudaste. El tiempo pasó sin comprobarlo. —Oh, Nastia, tal vez también vayamos al cine. Se equivocó con la idea de Daza. —Tenemos mucho que hacer, ¿quieres eso? Nastia se apresuró a correr. De repente cree que se lo impusieron. —Oh, las cosas que tenemos allí. Hablas así como si tuvieras una misión importante. —¿Y qué hay de ti, mi hermana Anastasia? —¡Qué bonito nombre, Anastasia! —Que tengan un buen día, chicas. —Voy a ir. —Sí, y para ti. —Gracias de nuevo. Aún así logré despedirme de Anastasia. Daza se vació, recogió. Su ropa, la llevó a la casa y se desnudó. Y cuando salimos del centro comercial, en la galería de ventas, la hermana se despidió con una larga mirada y un profundo debate. —¿Cómo vivirás, Anastasia? —Noté que te gustaba este noble. Decidí ayudarte a conocerte y te escondiste como un niño. Por cierto, no parece nada, está alegre y de mal humor. —¡Qué bonito nombre, Anastasia! —Se desmayó. —Banal, desnudo, exactamente para ti. —Lástima, lástima que lo dejaste. Nastia a veces quería desmayar a su hermana, y eso ocurría a menudo. Pero Ora tenía tanta tristeza que ni siquiera se equivocó con Daza y no tenía ganas. Y Daza rápidamente perdió el interés en diferenciarse de su hermana cuando no reaccionó. Por la noche, Nastia llevó a Daza al tráfico. La hermana se fue a su casa en Piezersk, donde vivía con su padre. Miró el tren y salió al metro. Ya era hora de volver a casa también, o mejor dicho, a su casa de estudiantes. La policía llevó a Nastia al coche y golpeó al tipo que iba delante en la columna. Regresó y dijo. —Buenas noches, Anastasia. Ve a mi casa, al lugar, a la puerta. No un chico, sino un chico de cena. Conocer a un chico en pitora por segunda vez al día, cuando estaba seguro de que nunca volvería a verse. No puede ser una acusación. No volverá a serlo. Tú me conoces, pero yo no. Ella dijo. —Yo, Igor. Nos vemos en mi casa. —Es tarde. —¿A qué estación vamos? —A Vladimir. Nastia estaba escuchando. Entonces comenzaron a conocer a Igor. Nastia no sabía lo que encontró en ella. —¿Por qué pediste el teléfono que conduce a la entrada? ¿Por qué siguió llamando después de dos días? No se permitió sentir que se trataba de algún tipo de desliz. Algo luchará e Igor desaparecerá sin nada que ver, encontrando una hermosa, hermosa mañana. Daza, no me hago ilusiones. Él entenderá que puede encontrar a alguien mejor o le dirá que puede. ¿Cómo vivirás después? Impulsada por el esfuerzo y las tortillas, la hermana repitió su pregunta favorita. —¿Cómo es posible tener este desprecio? —Yo, un florista de Priaserska, vivo con mi padre. Las manos son muy cortas, pero soy un regalo para cualquier niño. Lo considero así y lo consideraré. —Tener una relación con Daza fue inútil, porque ella no tenía la intención de hacerlo y no se arriesgó. Ella no hizo trabajo psicológico, simplemente dijo la verdad. Daza, con sus conocidos amigos, fue una manera inexplicable que le dio confianza en su propio valor. En serio, nadie logró impresionar a Daza, y su hermana mayor no se dio cuenta. ¿Con qué rapidez Igor se convirtió en el centro de su vida? Cuando ella le habló de la infección, él no dijo nada de felicidad, pero no estaba confundido. Pensé con calma por un minuto y simplemente dije. —Entonces, casémonos. Escuché que las personas infelices se despiden más rápido si te preocupas y lo deseas más rápido. O para que papá no sepa que ya eres infeliz. —Me amas, y la consideraba loca. —Nastius, ¿pero qué es este dominio loco? Igor confirmó su opinión. —No voy a pasar tiempo contigo. Si quieres una casita, tengo algo de dinero, pero sólo para el escroma. Nosotros, testigos y padres. —Y Daza, por supuesto. Nastius estaba tan feliz que, incluso sabiendo el futuro con la víctima, no tenía mucho miedo. No necesitaba tener un genio inmenso. Para ponerse en contacto con Igor. No presta mucha atención a las opiniones de los demás, incluida su madre. Y el conocimiento de la madre sólo lo confirmó. —Mamá, no mires hacia Nastius. Eso no es muy emocionante. —Mamá, estás cansada de que Nastius haga preguntas. Ella se está esforzando mucho. —Mamá, Nastius y su hijo necesitan relajación. Emociones positivas y comida deliciosa. Así que mejor comamos algo rico. Todo esto habló con una hermosa ironía y en su protección. Nastia, nuevamente, estaba feliz y agradecida. —No tendrá que adaptarse a ser hija de sangre, pues las amigas que acaban de casarse o simplemente se enteraron bien de ello la asustaban. —Nastia, pero si tú eres feliz, entonces yo soy feliz, dijo el apoyado e invadido la casita de su padre. —Parece que todo está bien. —Entonces, insertaste tus cinco copias, Daza. —Ver. —Y el padre piensa que es una situación normal y que no es un testimonio de la idealidad de Igor. —Tú te mereces mucho más. —Daría, lo siento. —Preguntó el padre con una estrofa. —No esperes. —Pero no comprendo. —¿Dónde están Yit y los destellos? —No lo sentí, Daza. Pero su padre y su hermana ya sabían que ella sonreía. —El padre de Igor ya vivía en otra familia. Y allí Nastio también se conoció. —Por favor, recuerda a la maldita madre de Igor. Quizás fue la única condición que Igor pidió para mantenerse en contacto con su madre. —No puedo decirlo, Nastio no recordaba a su exmadre, que estaba divorciada. Igor habló muy estrechamente con su padre, si es que eso se puede decir de estos dos, que no están acostumbrados a expresar emociones. El lunes de su padre era mucho mayor que el suyo, diez años mayor que Igor y completamente opuesto al primero. La madre de Igor tenía un carácter exigente, perdida y caprichosa. La amada Alice parecía que realmente no necesitaba a nadie y esperaba la misma relación. Hacia Nastiana mostró un interés formal y humillante, lo cual era bastante claro. No es tu hijo quien se casa con esa chica. Nastia le preguntó si le resultaba fácil comunicarse con la chica y Igor respondió. —Es cómodo, nunca me ha preocupado, ¿por qué no? Lo importante es que la madre no lo sepa. Entiendo al padre, recuerdo mi infancia. El padre sólo va a trabajar y es fanático de las pretensiones. Siempre tuvo que estar a la altura de los estándares de alguna madre. —¿Pero quién sufrirá esto? Me sentí más tranquilo cuando dejé de escuchar sus disputas y facturas. El padre estaba más tranquilo. Nastia prometió no distanciarse de Igor con sus intenciones y se alegró de no haberlo hecho nunca antes. —Será una vecina comprensiva. —No es tan difícil cuando tienes un marido responsable, guapo y deportista, incluso un tipo astuto en la venta de equipos de construcción. El futuro lo diseñaba ella con certeza y confianza, si ella sola aportaba ese esfuerzo. Das apareció leer mis pensiones y luego habló de las suyas. —Me parece que te estás esforzando demasiado. En los estudios todo debe ser ideal, durante las prácticas es ideal, luego en el trabajo dirás adiós, y también volverás a casa y jugarás a la vieja escuela. Todo para que Igor lo tenga todo bien. Y tú solo. ¿Te quedarás tanto tiempo? ¿Cómo crees que…? No entiendo lo que es vivir en peligro peligroso. Vivo para mi propio placer. Dasa, ¿te propones follarme por todo menos por ti? No asuma que no entiende lo que estoy diciendo. Si no intentas ser para todos, todos se acostumbran y se perciben bien. Eres así y todo. Eso no significa que te vayas a la mierda. Si la gente está bien contigo, tú también lo estás. Es tan justo. Dasa, inventas muchas cosas que no existen. Simplemente amo a Igor y quiero que él esté bien conmigo. ¿Qué no pasa aquí? Él también hace todo por mí. Oh, bueno, estoy cansado de pelear contigo. Dije pienso, y luego piensas por ti mismo. Gracias por permitirme, hermana. Creo que nací con erección. Me reiría con Nasti. Por supuesto, si lo piensas bien, en las palabras de Dasa, había un significado. El padre enseñaba solo a sus hijos. Hace diez años, la madre no se convirtió. Resultó que tenía un corazón débil. Pero eso no apareció antes. Y a ella no le gustaba ir al médico. Dasa solo fue al primer club. Y Nasti ya estaba en el grado doce. Lo recordaba muy bien. La madre tenía el carácter de Dasa. El padre se percibió a sí mismo como un baile. A mamá le gusta dormir entre semana. La madre no se prepara para el cima. La madre no habla en tonos más altos. Una vez la abuela, el susurro del padre de la madre, intentó gritarle, y la madre, con paciencia, le respondió con certeza. Elizabeth Stepanovna, entiendo las palabras tranquilas, pero no te escucho. El padre no logró evitar que gritaras sin valor. Dice que su madre no es mala, sino todo lo contrario. Y ella ama a su abuela. Pero ella es una mujer de ciudad y nadie le enseñó un discurso. Dicen que eres joven e inteligente, ¿entiendes? La madre estaba tranquila, pero no era mala. Ella entiende todo, pero eso no significa que vaya a escucharlo. ¿Por qué necesita tener menos sentencia con sus sentencias? No le gusta gritar, no está contenta, ya está. Tal vez la abuela se sorprendió mucho, pero desde entonces, Nastia nunca escuchó que ella alzara la voz de su madre. Y la madre le hablaba a la abuela solo con respeto. Cuando estaban solas sin su madre, Daza parloteaba durante mucho tiempo al final de las notas, rompiendo las historias. Nastia también quiso plagiar, pero su padre le advirtió. Es una mujer joven, tiene carácter, sabe controlarse, entiende que es muy difícil para todos. Pagó por su padre y no plagió. Y Daza tenía dolor. Y no sabía cómo podía sufrir en silencio. Y el padre lo percibió como inquebrantable. Daza es así, no puedes hacer nada. Nastia sería una mierda y Daza no. La posición de Daza fue mucho más vengada para Daza. Pero Nastia no podía dejar de estar solo. Cuando se casaron, empezaron a vivir en la casa de la abuela Igor, junto con su abuela. La abuela no se cuestionó en sus vidas. Pasaba mucho tiempo con amigas, al igual que las mujeres mayores, que iban a conciertos y se exponían tranquilamente, caminaban por los parques de la ciudad o viajaban a la casa de campo para una de ellas. La única desigualdad de tu abuela era su desprecio y total igualdad con la vida. Consideró que si el hijo llevaba a su abuela a su casa, entonces su abuela podría tener que hacer la limpieza, limpiar y prepararle todas las tareas a su abuela. Nastia no estuvo de acuerdo. No es difícil limpiar un hueco para una señora, que no enseña su vida y, por lo general, se presenta en casa solo para hacer una excavación. Cuando apareció la pequeña Tanuska, Nastia estaba tan cansada que ella misma quería que alguien hiciera algo por ella. Igor, no estoy convencido, pero ¿puedes decirnos la apertura? No le pido ayuda, pero si va, por ejemplo, a lavar una cocina y no recoger cosas sucias como lo harían en una caja. Esto ya es bueno, me hará la vida más fácil. Nastia, no vuelvas a hacerlo con tu abuela. Ella me envió una casa, pero antes no dijo que yo iba a vivir aquí en su vida. Y también con la familia. Ella me permitió, ya está bien. No necesitamos gastar su dinero para su estudiante. Además, todavía no saldrás a trabajar. Nastia podría discutir con su marido. Para todos los príncipes. Mi abuela estuvo muy invitada ya que vive con una familia joven. Mi abuela vivía en una casa completa sin problemas y gastaba su dinero solo en ella misma. Tania era una bebé tranquila y casi nunca plagiaba por las noches. Y si a veces se hundía, su abuela no despertaba, y por su culpa él se quedaba con un brillete. Nastia guardó silencio y no volvió a discutir con Igor. Y ni él ni mi abuela dijeron nada y no ofrecieron su ayuda. Trabaja mucho y ahora trabaja solo. Necesitas situarte en tu posición y distribuir el tiempo para que todo se pueda conseguir. Nastia quería tener una patria. A la abuela no le importaba, pero Igor estaba en contra. ¿Por qué hay animales en la habitación? Sabías que estudié veterinaria no en vano. Amo los animales. Padre Idaza, nuestros viejos, cactus y pies viven, y yo no tengo a nadie. Dije que no me llevé un niño o una hija solo porque vivo en una sala de retiro. No me dijiste que ibas a estar en contra de los animales en nuestra casa. Pensé que con tu hijo no tendrías tiempo para eso. Creo que es bueno, de niña en hija, crecer con hermanos menores. Es bueno para la educación. Nastia, no hablemos de esto ahora. Estoy muy cansado de trabajar. Nastia decidió llevar la conversación a un momento más feliz. Pero cuando llamaron a la puerta, la hermana Irina Ivanovna abrió la puerta. Ella sonrió con sorpresa. Nacía. Oh, Igor dijo que no volverías hasta mañana. Debe haberse equivocado. Salí a visitarlo. Estaba en camino y estaba en casa. Ya tengo tiempo. ¿Cómo está tu hermana? Todo está bien. Sí, tuvo que salir del trabajo el día anterior. Así que volví. Nacía se sorprendió. Se las arregló para hablar de manera tan increíble. Muy bien, Nastia, cálmate. No esperabas el cariño de tu hermana, pero no escuchaste nada malo de ella. Incluso el coraje de una niña es fácil, lo entiende Irina Ivanovna. Nastia, ¿por qué no llamaste? Igor se fue con ganas de despedirse, como si se hubiera calmado. Recién hoy llamaste a Daza, no quería despertarte. Gracias, pero de ninguna manera. A mi modo de ver, mi madre me arruinó. Así que ahora preparemos el almuerzo. ¿Puedes almorzar y venir con nosotros, Irina Ivanovna? No, no, Nastia, fui. Y así habló. Lo compró y su hermana salió mucho más rápido de lo habitual. Ella no es la misma. Simplemente ha sido incómodo. E Igor se sienta como si nada. La mañana espera. Y es maravilloso. Ahora es más fácil quedarse estancado. Haz algo con tus manos. Simplemente no mirar nada. ¿Cómo le fue? ¿Cómo la hermana? El marido hizo preguntas sobre el tiempo. Escuche, simplemente caminamos, volvimos a respirar aire, hablamos del nuestro. Daza está bien, no hay ninguna novedad especial. ¿Se han hablado de cosas femeninas, estás cansada? Entendí. El marido respondió y entró fácilmente en el cuaderno. Antes de eso, incluso preguntó si su hermana se estaba preparando para casarse. Ahora finalmente se olvidó de eso. ¿Cómo es mejor ir? Definitivamente está tranquilo. Ya lo ha decidido todo. Su tranquilidad es demasiado cara para hablar abiertamente. Quizás calme al inglés y deje una notificación en el suelo. Ahora hace buen tiempo, Tania no está en casa. Mientras ella llega, él ya está planeando qué decirle a su hija. Nastia pensó en un marido tan frío e imbécil, casi hambriento. Él ni siquiera ve lo que le pasa, aunque nunca fue una buena actriz. No está interesado, por eso no mira. Ella no es tu esposa, sino tu papel. Tienes que relajarte, pensarlo todo y discutirlo con Daza. Nastia no recibirá una señal completa. ¿Qué vas a hacer hoy cuando todos los planes estén hechos? Por ejemplo, dijo el marido. Para empezar, voy a dormir como siempre. Leyó tarde y la señal de contacto lo despertó como si fuera a trabajar. Ah, bueno, pensé que aún no estarías en casa. Debió haberse invitado a ir a la escuela para poder ver mi cuaderno de trabajo. Hay un problema ahí. MMM. Se quedó con Nastia. Debió haberse invitado a ir justo después del almuerzo. Sí, confirmó Igor. Allí no se ocupan del almuerzo. ¿Qué caras tienes con tus compañeros? Por supuesto, ella no empezó a dormir. Mientras esperaba que Igor con su celular entrara por la puerta, ella tomó sed, se despidió y, con sed de tierra, salió a la calle. Saltó y obtuvo el número de Daza. La casa ya no quería depender de una pared. Sufrió de fulores y de suro, como de un préstamo. Hola, Nastiul. Melódica y seguramente, Daza se llamó a sí misma. Cuando tiene esta voz, significa que ninguno de sus visitantes está aquí. Está sola en su cuarto de flores. A Daza no le gustaba venir a visitar a su hermana y a su marido. Será mejor que Tania y tú vengan a verme y los tres nos acompañaremos. Tu despreciable Igor obstaculiza mi alegría en la vida. Daza, eres una chica inteligente. Él sólo quiere que seas bueno, según él lo entiende. No te lo tomes en serio. Escuchó, lo tomó e hizo lo mismo. No me puedes gustar. Es fácil para ti escucharlo y lo tomé, pero no para mí. No entiendo cómo es posible meterse en un hombre con consejos individuales. Si te consideras más inteligente que yo, entonces se considera silencio. Luego está Daza, ella es una idiota y yo soy inteligente de corazón, y eso me gusta. Bueno, es mejor así. Nasti no tenía suficiente pertenencia para recuperar el sabor de su hermana. Cuando se dio la vuelta, no pudo hacerlo cortésmente. Igor no conocía la psicología de Daza. Y en ocasiones explicaba su opinión a su extraña familia. ¿Por qué tu hermana no necesita nada? Energía para los cinco, pero se gasta en vano. Por supuesto que no es estúpido, pero es un maldito desperdicio. No quería recibir educación, pasó toda su vida trabajando en floristerías. Pero bueno, tal vez tengas valores tradicionales y la carrera no te interese. Pero no tiene familia ni hijos. Y hay muchas preocupaciones al respecto. ¿Recuerdas que le ofrecí ir a Peter cuando existía la posibilidad de hacerlo en nuestra empresa? Ella ni siquiera quería escucharme. Se miró a sí misma como una idiota. Nastia estaba cansada de que su marido y su hermana no pudieran encontrar un lenguaje común. Y realmente fue mucho más agradable conocer a Daza sin Igor. Cuando su marido juzgó a su hermana, que parecía una camiseta con tacones. Esto no se relacionaba con la forma en que pensaba de Igor, pero la comparación quedó clara. Daza consideraba que Igor era limitado e incluso podía quedarse quieto si no hubiera aprendido su vida. Se consideraba mucho más suave que muchos, porque vivía como si le gustara, sin preocuparse. ¿Por qué necesito Tuguchi y Versace? Si voy por ellas, me obligo a trabajar todos los días sin ver lo que es el cielo, ¿quién tiene ese gozo? No tengo. Mis amigos me aman y yo también. También amo mi trabajo. No todo el mundo puede escapar de ello. Terminé dos escuelas forestales y una en línea. Y para mí tengo mejor formación. No tengo hijos, entonces tengo dinero. Vivo en la naturaleza. Aquí en torno a la belleza, todos los días. No ves plástico en mi vida, pero yo lo veo. Cuanto más mayores se hacían, más le parecía a Nasti que Daza tenía mucho derecho. Estaba feliz de crear un ramo, logró luchar con inversiones mínimas e incluso logró gastar dinero en el desfile. No se sentía arruinada por lo absurdo de algo prestigioso en la vida, pero ciertamente haría alarde. Si hubiera sido arrestada en el trabajo. Incluso a la hora de teñirse el pelo, siempre elegía pelos gruesos y sueltos. La vida personal de Daza, como la definirían esos nombres, no funcionó. Honestamente, Daza y ella a veces se creyeron en esta opinión, pero esto sucedió raramente. Recordó la simpatía de todos los héroes de sus novelas, y hasta los 35 años no fue en absoluto desagradable y cambiante en el amor. Ella simplemente no ha conocido al suyo, y si alguien de repente se fuera sin ella, definitivamente sería su marido. Daza estaba triste, pero no se sintió triste durante mucho tiempo. Ella realmente no quería casarse así. Dijo que sería difícil para ella y para ella también. No, ella cree que hay casas afortunadas en alguna parte, pero cuando observa la vida de su hermana, realmente no se atreve a casarse. Nastín no está previsto. Parece natural que ella solo la interrumpa todo el tiempo, que ella sola rompiera a Tanya. Igor solo dio dinero y siempre consideró su trabajo más importante que Nastín. No, ¿has mirado las reglas sobre ti? Daza le dijo a su hermana. Eres un veterinario genial y solo te escriben cosas buenas. Si no fuera por mí ya estaría solo con esos cañones y esos confeti que te regalan. Tienes un trabajo tan importante. De hecho, mil veces más importante que tu Igor. Ponlo y véndelo, tal vez, cada segundo, si lo atrapas. Y tú salvas a los animales, que a veces están más cerca. Por parte de SHUL, en el trabajo es ese caso en el que no me importa lo que piense Igor, eso asustó a Nastia. Me encanta la verdad, pero Igor se cansó más de que su trabajo no tenga sentido. Dices que solo nos paga dinero con Tanya, entonces eso depende de cómo lo digas. Diría de otra manera, ganando para nosotros con Tanya. Sabes que muchos maridos no trabajan mucho, su inversión de dinero es mucho menor y sus problemas son mayores. Si no te adelantas a lo romántico, tengo un marido muy feliz, y no solo yo, creo. Daza estuvo de acuerdo con Nastia hace cinco años. Pero con la edad se volvió más suave llamada por sus amigos. Y por eso miró a su hermana cansada y se detuvo a tiempo. Ahora escuchaba a Nastia y le tenía miedo. La hermana, con voz de dictadora, repasó detalladamente la conversación entre su marido y su hermana. Si Daza la hubiera conocido peor, la habrían llamado una persona sin emociones. No hay un hermoso bufido en una voz crítica, como si se tratara de un informe. Esto le sucede a la hermana solo cuando está muy, muy enferma. Lo más importante es, en este momento, apoyar tu paciencia. ¿Estás en la clínica el domingo o durante el día? No, estoy en domingo, es verdad. Estoy el domingo y el domingo también. Necesito avisarte que están ocupados y no interrumpiré a nadie. Y vine por ti. Hace tiempo que prometo visitar a mi amiga Luda, que tiene una casa en Sergiev. Tienen muchos lugares. Puedes ir conmigo. No se opondrán a mi marido. Sí, sería feliz. De repente, Nasty se despertó. A menudo ella no lograba pertenecer. O al menos no entendía que le gustaba a Daza. Y las noches en casas ajenas, entran en juego una serie de cosas así. Y luego, con total sinceridad, con mucho gusto. Daza volvió a asustarse. Pudo calmar mucho a sus amigos. Pero se quedó completamente sin ayuda, ante la calma de su propia hermana. ¿Cómo estar con personas que están interrumpidas en su autocontrol, cuando ya no importa, cuando es más fácil decir adiós y todos los que son normales te entienden? Daza, simplemente no te preocupes por mí. Después del descanso, le pregunto a Nasty cómo educar a Daza en la confusión. Mañana estoy en el trabajo, llego muy rápido. Solo hasta tu llegada. Voy a llegar a casa, dormir e ir a trabajar. Quizás él decida ir primero. No es un niño, ¿verdad? Y Olise, más o menos, paga por decidir más rápido. Todos los presentados son Capriz, recuérdame. Solo Nastia puede llamar a Caprizna, quien cumplió muchos pedidos. Si quieres te llamo todos los días de esta semana. No quiero. Nasty se enteró. Y escuchó una sonrisa en su voz. Con solo eliminar la compañía, Daza lo entendió. La hermana ni siquiera dijo nada sobre la división de la inmunidad, sobre las casas, sobre lo que alguien logrará, como no dejarse eliminar. Es natural que uno tenga que perder algo, especialmente cuando tienes tus propios esfuerzos invertidos en ello. Nasty se considera considerada y práctica. No pensamos en eso. El primer cambio fue tenso, pero no negativo. Ningún cliente llegó con la petición de despedirse de un animal bienvenido, que de repente se había vuelto inútil. Y ningún cáncer oculto, que se había reconocido que el tratamiento de cuatro nogos era mejor que el de un médico. Nasty y su asistente Marina ya toman café por la noche durante media hora antes de cerrar su pequeña clínica. Cuando en la puerta del pelo miré la extensión deslizándose de un anciano vestido con ropa de camionero. Lo siento, acabo de llegar, ¿todavía trabajas? Hola, por favor pasa. El hombre deslizó con cuidado el camión. A causa de la pesca, pronto saltó la cara de un anciano, la cara de un anciano, que fue vendido como un gato callejero. Aquí fui con mis amigos a la piscina, él vino a nosotros, se quedó con nosotros todo el día. Por supuesto que son los exhombres. Probablemente estabas al aire. Ya no hay centros de exterminio. Me elegiste a mí, el actor principal del producto. El pedacito, junto al mar, con solo mis dedos, lo tomaste. Te fuiste a casa, fuiste conmigo al auto. He salido al armario de ventas y está sentado. Me está mirando, tratando de testificarme. Así que supongo que es mío. Ya lo tienes, vivamos juntos. Solo si quieres ver si estás de acuerdo. Para empezar a sanar, si es así, no empieces. No estoy seguro de poder determinar si mi muñón está bien, incluso si el comportamiento es débil y las intenciones son claras. Hiciste todo bien, creía Nastia. Ahora hagamos pruebas de infección, tratemos los parásitos. El muñón no estaba contento, pero le permitió tomar su mano y luego mirar en el plato de observación. Tres años para tu muñón, no más. La cinta está tan gastada que la cuidarán y se desmoronará. No hay indicios de la gravedad de la enfermedad, pero si hay otros animales el domingo, en cualquier caso, deberán ser puestos en cuarentena. Además de mí, no hay animales el domingo. La asistente marina se calmó y se unió a la conversación. Cerremos con una carta. ¿Terminamos una llamada? El rubi lo llamó la cinta en la piscina. Solo vi a Botsman en la película que efectuó. De repente, Nastia sonrió, mirando a la cerrata. Ed, con dificultad para tener un acto libre. Pero creo que a este animal le podría pasar lo mismo. Eliminaremos las abominaciones, los locos y los blancos, y su material, el lindo, desaparecerá. El hombre no quería sentarse, estaba cerca del plato de observación, para que el muñón pudiera verlo y ver lo que hace Nastia. Y escuchó la explicación. Doctora, gracias por los detalles. Yo también necesito. Soy un hombre nuevo en cosas de perros. ¿Cómo podemos usted, nosotros y Botsman, más actividades, análisis, actuaciones? Nastia miró a la cuota, a su nueva amiga, pensó en el brillante y dijo. No debería preguntar esto, pero estoy seguro de que lo entenderás si lo hago. ¿Le molesta la oscuridad en nuestra clínica? Trabajamos con calidad, pero en el gobierno todo será mucho más caro y allí también hay buenos especialistas. Veo que cuando viene una persona responsable quiere garantizar un buen cuidado del pétalo. Esto no siempre está tan disponible como me gustaría. Nastia eligió las palabras lenta y minuciosamente, mientras el asistente miraba a todos a los ojos. María nunca vino a escuchar, para que su jefe pudiera hablar de los visitantes. Pero el hombre disfrazado de pez, con una pastilla comprimida, sonrió. No se preocupe por obedecerme, doctor. Soy capaz de patria. Y vivo a cinco minutos en auto de tu clínica. Ahora, ¿podemos observar exactamente a ti con el botman? Claro. Siempre trato de justificar la confianza de los pacientes. Cuando el visitante se fue, recibiendo instrucciones y respectivamente asustando al ser humano en la garganta, Marina se sintió un poco perdida. Describiendo pequeñas palmas debajo del pan, y luego dijo. —¡Hombre interesante! ¿Te has dado cuenta, Anastasia Dmitrievna? —¡Qué raro! ¡Qué chico tan interesante! Todavía bueno y decente. —¡Es simplemente delicioso! —¿Y te voló con los ojos? —¡Oh, Odgofgeoyegedes! —habló con la carta. —¿No pudiste no notar cómo te miraba? —Marisca, pero ya sabes, no noto nada afuera durante el trabajo. —¡Te tengo para esto! —Tío, cansado, roncaba con Nasty, tratando de evitar que las lágrimas asomaran a sus ojos. Hacía mucho tiempo que no plagiaba, hace veinte años, y creía que lo despreciaba. —¡Qué desagradable, Dmitrievna! ¿No te pasó nada en reposo? Marina preguntó rápida y cuidadosamente, como si tuviera miedo de equivocarse. —Lo pierdo, Merish. —Mañana no. —Pero ya es demasiado pronto. —Las primeras semanas de octubre fueron rojas y negras, como si la temperatura hubiera dependido de Nasty. —Toda la semana llegó tarde al trabajo y llegó tarde, cuando Igor ya estaba en casa y descansaba. Es posible que se la considerara generalmente cansada, especialmente para aquellos que no estaban interesados en nada sobre ella. Hablaron con Igor con sentencias retrasadas. —Y ponerlos a dormir en diferentes direcciones en una cama abierta. —Como no se había dado cuenta antes de que sin Tania, no tenía nada de qué hablar. —Ha sido así durante mucho tiempo. —Y el sábado, Daza trajo consigo un sol frío, oculto por el aire lleno de humo. —Deberíamos encontrarnos en el tráfico, caminar por la ciudad e ir a la casa de tu amigo en Sergiev. —Igor, ¿no te opondrás si paso el día en la ciudad con Daza y su amiga? —Asqueroso, di adiós, por supuesto. —Tú preparaste todo, yo tengo comida. —Después del despido, la primera semana es la más difícil, así que relájate. —Iré con mamá, lo prometo. —Sí, tiene comida. —Es bueno que no sea ella quien vaya a hacer todas estas cosas. —Ella y Tania van a tener un menú de mierda. —Tendrás más tiempo para descansar. —¿De verdad te lo tomas con tanta calma, Nasty? —¿O haces lo que quieres para que no se disculpen? —Da SHUL, no tengo ningún tipo de fuerza y realmente creo que no seré malo sin ella. —He vivido durante mucho tiempo con una idea de familia y, de hecho, todos somos nosotros mismos. —Igor me apoyó por inercia y también porque le resultaba atractivo, y apareció Lichia y apoyarme se volvió ininvitable. —En realidad, acabo de ver todo ahora. —Lo que importa es que no me preocupo. —Cuarteiro dejará a Tani. —Nastia, ¿recuerdas lo que te dije? —Eso siempre permanecerá contigo. —Seré muy feliz si quieres que pierda peso. —Ya te lo dije también. —No renunciaría a todo. —En la vida todo puede ser. —Y bésame porque siempre le agradaré a tu hermana. —Pero ahora no estoy listo para perder peso. —Muchos pacientes han pasado años por nosotros, por mí. —Mi trabajo ahora me apoyó y después del desfile, me apoyó. —Se podrían haber añadido buenos veterinarios a las Azores. —Agradecida, Daza sonrió. —Divirtámonos en casa, no hablemos de mis problemas, ¿vale? —El hombre espera que descansemos y no pensemos en los problemas de los demás. —Y nosotros con ella casi recordamos otra. —Nastia, ¿crees que soy una niña? —Pero no es así. El hermano era amado con bondad de cualquier tipo. Y a ella no le importaba, porque apenas conocía a Nastia, su hermana. El marido de Luda, un cirujano hospitalario, estaba de viaje. Los niños ya dormían durante el viaje y los amigos se sentaban por la noche en la terraza. Entiendo que es una locura, no se lo digo a Oleg, conociendo su carácter. Pensará que es práctico. Pero siempre me molesta este desprecio por él. Casi vive en el trabajo. Ya soy una niña. Días conocí a mi amigo, con quien trabajaba. Y cuando pasé al segundo decreto empezaron a decir muy poco. —Ella es mayor, no tiene hijos y, de alguna manera, los intereses han ido cuesta abajo. —Buena niña. —Agogo. Y ella me contó la historia. Está esperando a su hijo y confiaba en que su padre se casaría con ella. Pero para eso necesita separarse. Él dice que realmente lo quiere, pero te pide el tuyo y no sabe cuál es la mejor manera de decírselo. El suyo, dice, es un buen hombre, pero hace mucho tiempo que no hay nada entre ellos. Ella está toda en la obra, en el don y en todo el aire. Y ya lo percibe como parte del regalo. Y la parte del regalo, chicas, es la mitad. —Me siento tan mal. Se imaginó que mi Oleg podría pensar así. Y ahora me paga ola que ya me están generando dudas. —¿No le vas a mentir? —¿No vas a elegir a tu esposa? —No elegirás, dijo Nastia. —Y no sientas. Nadie se siente como nadie más que su comodidad. —¿Qué es tan genial para llamar eso? —Recuerda, zona de confort. —No dejarás a una esposa tan cómoda. —Es necesario permanecer en silencio. —¿No harás trampa? —Daza, preocupada, se preocupa por su hermana. —Nadasa, preocupada, se preocupa por su hermana. —Daza, preocupada, preocupada por su hermana. En dos días de su partida, que estuvieron fuera del país, Nastia solo se acordaba de su hija. Tania envió un par de fotos y le dijo cuándo debía esperarlo. —Sólo faltan tres días para tu llegada. —Tres días, dijo Nastia, mostrándole fotos a Daza. —¿De qué hablas? —No lo entiendes, hermana. —Tienes que prepararte para tu llegada. —Gracias, Daza, por enviarme a casa. —Estoy tan emocionada. Mientras pasaba su hermana de un tráfico a otro, Nastia pasaba por las calles. Decidió no ir al metro. Hacía mucho tiempo que no viajaba, pero recordó el placer que fue. —Necesitamos pensar en más que estos placeres. —Sólo una hora y media al día y no hay nada que hacer. Camino a la clínica donde trabaja, mientras pensaba en ir con sus compañeros, la escuchó detrás de su esposa. —Anastasia admitirna. —Parpadeó y vio a un hombre fuerte con un espejo en jeans y pijama de anciano. Se divirtió como una buena amiga, pero no lo recuerda. Se dio cuenta y dijo, yo soy tu paciente, el fin con el padre. —¿O el padre del paciente, qué es? —Está en isla con el botsman. —Entonces Nastia recordó. —Derek de Etriouer, después de su visita, le pidió que fuera a la clínica para averiguar. —¿Está todo bien con las pruebas? —¿Cuándo venir para la activación? —¿Y cuál es tu comida? —De estos dos quien recomendó mucho a la niña del zoológico. —En el equipamiento del camión ya te reconocí. —Animó a Nastia. —O si estuvieras con el botman. —Recuerdo a los visitantes y a los han. —Entonces, por supuesto que sucede. —Entiendo. —Pronto. —Recuerda a los pacientes no acompañándolos. —¿Está bien, botman? —Con la comida, ¿te has decidido? —Sí, gracias. —Seguimos con tus consejos. —El apetito es normal. —La verdad es que el broteiro se equivocó conmigo, al no alquilarle el embutido, siguiendo sus instrucciones. —Correcto. —Lo siento, para no fallar con el botman. —Nasty se reiría. —Sólo por tu propio bien. —Nasty se equivocó al pensar que estaba feliz con este encuentro. No tenía ningún deseo de despedirse más rápido, de enviarse a cosas inexistentes. —Para entrar a un supermercado o transporte. —Hay personas que se apoyan de vez en cuando y te das cuenta de que eso no está mal y puedes confiar en ellas. —Trabajo mucho con personas, ya que es un privilegio para un veterinario vendedor trabajar con animales. —Los animales guardan silencio y hay que tener paciencia con los vecinos. —Con tristeza notas lo cruel, equilibrado, realizado, humano, raro y menos con tus hermanos y hermanas. —Muchas naciones de Nastas y sus colegas aprenden a no reaccionar ante esto, pero ella no pudo. Más adelante continuó hacia la casa, con Stanislav a su lado. —Ah, ¿y a dónde vas? Ella se interesó, alcanzando el volante. —Creo que tienes que irte, si no quieres. —No quiero, pero tengo tiempo para irme. —Hoy estoy sin trabajo, no tengo tiempo para ir. —Así que tenlo en mente. —Si tienes cosas. —Sólo me espera el botman. —O mejor dicho, tengo el placer de pensarlo. —Y probablemente se deslice sobre la mesa. Nasti no quería hacer preguntas banales y no escuchar respuestas banales. —Deje que la impresión del hombre permanezca como está. Stanislav le recordaba a un indio de rostro pesado y cuya edad era difícil de definir. —Podría tener cuarenta o cincuenta años. —Tratando de ser una niña, no la niña de un viejo, sino la niña de un viejo. —Descubrió que la conversación es arquitecta. —Trabaja mucho en casa, ahora con el muñón. —El botman está frente a ti o cerca. —Como antes, no pensó en hacer el muñón, no lo sabe. —Planean enseñarle a pasar los días de ocio en la naturaleza. —No sabe descansar en casa, solo trabaja aquí. —El botman no revisará el árbol. —Y el pescador ya me ha recomendado un buen lugar. A Nasti le gustó que Stanislav no le preguntara nada sobre su propia vida. No logró nada que no fuera una conversación con pescadores pesados. Ella también quiso decir algo y contó algunas historias divertidas de horarios de trabajo, sobre los cuatrillizos más amables y pacientes. —En su obra también hay direcciones oscuras. Pero no quería hablar de eso. Luego llegamos al lado de mi casa. No es extrañar dejar a un hombre por la ciudad y no invitarlo a tomar café o té. —Pero no puedo. Al decirle la cara de la mano, Nasti miró hacia las ventanas. En el segundo momento, en la ventana de su cocina, dio una silueta detrás de la cinta. —Se creía la presencia de Irina Ivanovna. —No es una maravilla. —Todo está bien. —Yo lucho. —Gracias por el paseo. Nasti estaba confundida al ver cuánto no se equivoca. —Quiere decir algo, pero no se puede resolver. —Quizás pensó eso, para satisfacerse con algo. —Adiós. —Hola, Botsman. Se despidió y entró en la habitación, sin mirar. Salió al segundo piso. En el pasillo encontró a su hermana. Que expresaba extremadamente adiós. No tuvo tiempo de trabajar en la línea de comportamiento. —Hola, Irina Ivanovna. —¿Está Igor en casa? —Con paciencia y semejanza, le preguntó a Nastia, abriendo su puerta. —Igor, te envié al centro comercial. —Ya no queda nada por ver hoy. —Muy bien. Respondió la hija casi con un deje de sangre. Incluso habló de ritmo. —Preguntarse. —Eres bueno. También estaba cansado mientras llegaba a casa. —Gracias, dijo Nastia. —Entiendo que este no es mi problema. Comenzó a llorar. —Pero no puedo evitar preguntar qué está pasando. No ves mucho debido a ti y a tu trabajo. Y también te descubres a ti mismo. Viniste de hermana hace una semana. Y volverás a ir con ella. Irina Ivanovna. —Milagrosamente y sin rodeos, le explicó a Nastia. —Tu hijo no me pidió que me quedara. —Él está bien. —Igor es un hombre corriente. —Invitada, la hija de una mujer. —No eres una niña mayor, Tania, para no saber que el matrimonio de una familia está en manos de una mujer. —Sí, por eso las mujeres se desmayan y abren las manos. —Huevo a Nastia. —Nastia, sabes, nunca me interesó tu relación. Decidí cambiar las tácticas de la hija de una mujer. Pero ahora estoy preocupado. Al menos, en mi experiencia, sé lo fácil que es para un hombre aprovechar el favor de ir hacia el lado izquierdo. Nastia escuchó cómo el piso se convierte en piso y respondió. —Irina Ivanovna, querida, no quiero pelear contigo. No me gusta demostrar mi rectitud a nadie. Pero a veces, incluso un idiota como yo, me engaña para que salte sobre un ser querido egoísta. Ya sea hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. El que llegó con el paquete del supermercado Igor no parece existir para ella. Se detuvo en la pared y ni siquiera pensó que podría bajar al botones. Él escuchó cada palabra de ella. —Bien. —Creo que deberías vivir de una buena manera. No hay nada que conservar. Nuestro matrimonio se ha convertido. Así es como sucede. No es una tragedia. Aún así, no planeo seguir el ritmo. —Mi nueva manera de comportarme Igor no lo logrará. —Sí, Igor. —Igor, víveme. Lo que recordaba Irina Ivanovna es que agarró la mano de su hijo y lo echó de su casa. Él no se resistió. Si no hubiera venido mañana, Nastia desearía tener espacio. Cuando la puerta de su marido y su hermana se cerró, sintió que las fuerzas para luchar y luchar hoy se agotaban. Ah, una suerte más en el orden de las felices circunstancias de hoy. El paquete con los productos quedó en la puerta. Ahora cenará y se acostará, porque mañana es trabajo. Seguramente ahora la suegra ya le habrá dicho a su marido que Nastia iba a acompañar a un hombre a su casa. Ella lo vio con sus propios ojos. Los vi con mis propios ojos, Igor, desde la ventana de tu cocina. Estoy más que seguro de que esto es sólo una respuesta a tus preguntas. Irina Ivanovna estaba segura de que su hijo estaría con ella por la noche, pero él fue a curar la bondad de su regazo. Se parece a tu padre, no harás nada con él y él es el único culpable. Mi amiga Elvira dice que necesitas vivir tu propia vida y no sólo pasar tiempo con tus hijos. El inocente, queriendo decirle algo a alguien, envió a Elvira a buscar un número. Mientras estaba en la cocina oscura, Irina Ivanovna puso su alma en los muebles. Ella es fértil, por supuesto. Una mujer fértil cuya vida entera fue aplastada con una barra de pan. Estoy más que seguro. Ella ya conocía el engaño de Igor y decidió desentrañarlo. Y la amante, como acabo de ver, es representativa y linda. Y sabes. Elvira, hasta tu hijo oye, yo lo veo de alguna manera. Ella no es tan linda como yo. Yo, cuando me enteré de la separación, estaba tratando de mantenerme, mostrar amor y demostrar que era mejor que ese joven. Si tuviera que hacerlo primero, diría que lo haría, porque tenía otro. Si tuviera que ir, no tendría que ir. Igor reconoció su pérdida y empezó a hablar sin tiempo. Hola, ¿no crees que necesitamos hablar? Espero que por la noche, después del trabajo, vuelva a casa y hablemos de nuestros activos futuros. Todavía no sé mis planes para esta noche. Nasty dijo sin siquiera una pequeña risa de hipótesis. Se notaría que se siente muy divertida, pero está muy cansada de ser siempre correcta y seria. ¿Has decidido jugar con una chica capriz? Igor empezó a enfadarse. ¿Tienes predilección por los juegos? Así habla normalmente con sus compañeros. Los detalles de su artículo en venta. Todos ellos, según Igor, necesitaban espejos de lo que entiendo. La crisis de la mediana edad se ha convertido en un colapso hormonal. Igor confirmó con calma. ¿Me he perdido algo? ¿Conseguiste obtener el título de médico? Espero que por la noche recuerdes que eres una mujer adulta. Y hablaremos constructivamente. Anunció el futuro de su ex mano y puso fin al contacto. Tienes que ver cómo lo golpearon, morirá. De hecho, no se quedará ni un minuto. Se irá a casa, empezará más rápido y terminará estas explicaciones, para que su hija no las encuentre. Tania ya no idealizaba a su padre. Nastia incluso tuvo que justificarse a veces ante su hija. Pero, de hecho, es mejor no mostrarle este espectáculo, para que no se engañen con una pensión, antes de 17 años. En la cabina, abrió la cabeza de su futura asistente Marina. Nastin Kermitrievna, ¿no estás ocupada? ¿Tienes una visita? Sí, invita. Una hija de la sangre apareció en la pared con una caja de ecleros para los pesados. Tocó con cuidado y esperó hasta que Marina se fue. Estoy en la sala de recetas, hasta que lo esté. Marina se creyó y se rindió. Ve allí, Irina Ivanovna, siéntate. Drujeljubno, le ofreció a Nastin Kala sangre y el piso del piso del piso. Desagradable, quiero que sepas que soy tu amiga, dijo su hermana. Ve a preparar un té, tomémoslo con pan, hablemos. Pero ni siquiera hay visitantes, dijo Nastin. ¿Lo entiendes? Sí, sí, esperaré si es así. Qué desagradable, estoy muy preocupado por Igor. Yo también pienso en ti, él no es otro, es el padre de tu hija, llevamos tantos años juntos. Quizás si estuvo bien. Sí, Irina Ivanovna, no te desmayes. Lamento haber quitado la verdad del camino. Esto no tiene nada que ver contigo. No quería obedecerte. Ah, lo entiendo. Nastia, yo también soy mujer. Diré más. Tienes derecho. A veces es necesario demostrar que no sólo pueden despedirse. Nosotros también estamos vivos. Si me hubiera dado cuenta tiempo, no habría sido tan tarde. Nastia, mientras tomaba té, le dio a su hermana una mirada interesante. Ella podría, dentro de veinte años, lograr lo mismo, disculparse por haber observado siempre la norma. Por eso siempre he sido una mujer que ronca. Gritó lo primero que le vino a la cabeza. Exacto, dijo la hermana. Y todo se vino abajo. Ayer escuché la conversación de mi hijo con su nuevo amor platónico por teléfono. Ella paga, grita. Él todavía se desprecia a sí mismo, pero se refuerza y acude hacia ella, de modo que su rostro sigue reforzándose. Muchas cosas cambiaron de opinión y decidió acudir a ti. Dice que entiendo su partida, no tiene nada de acusatorio, cuando una mujer se desprecia por el bien de su familia, y su retiro se da como agradecimiento. Quería pedirte que mostraras tu cambio y trataras de empezar de nuevo. Ya veo eso. Eres una mujer inteligente y sensacional, lo entiendes. Sólo necesitas reconocerte a ti mismo. Nastia miró a su hermana. No sabemos a quién conocemos desde hace mucho tiempo. Ya no lo necesitamos. Irina Ivanovna informa de repente sobre el amante de Igor para hacerle sufrir. O realmente cree que Nastia lo sabe todo desde hace mucho tiempo y por eso se arrepiente. O tal vez la hermana cambió el estereotipo, que el hijo debe justificar y el vecino debe obviar. Me gustaría creer esto si no se hubiera reconocido la verdad. Irina Ivanovna, que tengo que luchar diplomáticamente contigo. No quiero reconocer a Igor, no quiero pelear con él. No me disculpo, no intento demostrar nada. Realmente creo que es hora de que nos separemos en diferentes direcciones hasta convertirnos en enemigos. ¿Pero qué enemigos, Nastia? ¿Pero de qué estás hablando? Ahora lo has inventado tú mismo. Eso te dice, Ovida. ¿Amas a tu hijo, Irina Ivanovna? Confiable, sí. ¿Por qué lo desafías a reforzarse y quedarse con una mujer a la que ya no ama? La hermana perro se mostró reacia a responder algo, pero Marina abrió la cabeza hacia la puerta y presionó algo con acento. Nastia, Dmitrievna, aquí hay un paciente. Voy. No interrumpiré. La hermana me asustó. Si voy a llamar a veces por la noche, ¿sacaréis a la compañía? No ensombrezco a. Nadie, Irina Ivanovna. Llama, por supuesto. Hasta la próxima vez. Trabajaré. Sí, sí. La hermana se llamó a sí misma con una señal. Igor conservó cuidadosamente hasta la noche el mismo sentimiento de director que tenía durante el día. Mamá me enseñó ayer cómo elevar tu autoevaluación. Todo comenzó sólo cuando Nastia golpeó la puerta. Cuando pase tu euforia, verás que difícilmente esperabas ser reconocido en una mujer valiente. Esto no es tuyo. Preparaste mal la palabra que derrotaste. Nastia casi se ablandó. Lo que tienes que decir es que hablemos como adultos. Entonces, analicemos la solicitud de inmunidad. Para mí lo importante es el interés de Tanya. Incluso si en su orden, en relación con la hija, creo. Si bien Nastia estaba casada con Igor y la mujer casada parecía feliz al principio y luego simplemente afectada, los hermanos rara vez aparecían en su oscuridad. Nastia, incluso el que lo envió, no era tan fuerte. Sólo nos veíamos en grandes fiestas y nos llevábamos a hablar con un buen invitado. Nastia, que había conocido bien el carácter de Igor, tenía miedo de que debido a las travesuras de su madre, Igor hubiera renunciado a conversaciones que no eran buenas si hubieran sido del ministerio. Aquellos que estaban por debajo de él o que no dependían de él debían decir sólo lo que él quisiera oír. Daza ya notó esta actitud tuya y, por momentos, se asustó. La despedida y la igualdad con los activos de Daza, en general, entendieron mucho mejor a las personas que la seria y responsable Nastia. El hermano estaba equivocado. Tienes una intuición en mí. Cuando Nastia e Igor comenzaron el proceso de boda, Irina Ivanovna de repente fue la siguiente en el barco de casi desembarco. Esto sorprendió. Era ineludible y lógico. Y decidió compartirse con su hermana. Daza, tengo una pregunta para tu intuición. Ve allí, me permitió la hermana. Tenemos esto que me encanta. Nastia contó la situación. La hermana llamaba tres veces por semana. Me pidió que nos encontráramos solos, sin Tania. O venir a visitarla o ir a un café. Lo más interesante es que no me molesta. Incluso apoyo sus llamas. Simplemente no entiendo por qué hace esto. Ella no es una idiota. Ella ya entendió y se desmayó, que el desfile no es inamovible. Soy un medio y un prójimo para ella. Y eso no concierne a tu interés. Parece otro hombre, no lo que yo consideraba que era, ni lo que Igor estaba hablando. Bueno, Daza, es solo que un idiota no cambia de opinión y tu hermana no está expuesta. Quizás Igor la calme para que no se junten y no le enseñen. ¿Qué pasa si ella simplemente te respeta? Una buena chica no siempre es suficiente. No te perderás mucho, querrás dejarlo ir. ¿Qué pasa, papá? En lugar de ser divertida, la vecina es la heroína de la telenovela. El vecino piensa que no podría y quiere simpatizar. ¿Qué carajo? Regañó a Nasty. La vecina le dio la cara a mi hijo, ahora la respeto. No jodas, es una hipótesis, apoyó Daza. Y ella te dejó divertirte. ¿Por qué no irías a brotera a hacer piratas? Si tu amante es ficción, no tienes nada que hacer después del trabajo. No lo es. ¿Si eres honesto? Sí. Tania me entiende, me siente. Me recibió en la primera parada después del viaje, incluso con trabajo. La noche me llevó. Nos veíamos tan bien. Eso es suficiente. Ella tiene otras cosas. A una joven le lleva un tiempo convertirse en amante, en madre. Es muy difícil. No has cambiado, piensas en todos. Por casualidad, este Superman, que Irina Ivanovna escribió en su amigo, ¿cómo es? Señala su papel. Daza, te envío. Puedes verlo en el hombre del nuevo amiga, que aún no se separa del viejo. Yo, comparado contigo, viejo huevo. No puedo desconectarme tan rápido. No veo el sentido de salvar brasas. Mal momento. Pero lo bueno, no lo discutimos, es el perdón. No hay nada que discutir, buen hombre. ¿Qué es tan rojo y terrible? Normalmente, si dicen que son un buen hombre, no encontrarán más a estos pobres. No lo digo por eso, es que para mí es más importante. Stanislaw es realmente genial, hombre. Y no es asqueroso. Estaba avergonzada. Y esto es lo más importante. Por supuesto, si no lo idealizas. Repito a los que no entienden, que yo, al menos, tendré un año de peligro. Nasty fue invitado. Ya es desagradable por haberle gustado a alguien durante muchos años. Y si la hermana todavía lucha por ello, se convierte en una de las preguntas cotidianas. Mientras el ex-botsman estaba en cuarentena, Stanislav llamó dos veces al número de la clínica. Opa raza vermenú. En lugar de chocolate y confeti. se vacía en una sed, como un mayo, una botella con un búho arcángel, una botella de 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 botella ella creyó e incluso adoptó las mismas. Mentiras. Si mentir es natural, del alma y sin beneficio, entonces esto no es mentira, sino verdad que no se ha advertido antes. Nastia necesitaba terminar con ella ahora. Sí, simplemente no sabía que me encantan los arcángeles y las gerberas de cocina. Oh, es verdad, es verdad. Ella gritó y colocó una flor entre los pájaros. El bot man dio un brillo brillante y todos se equivocaron. No hubo tiempo para hablar. Los pacientes esperaron a que cambiara el turno. Uno pequeño, un hombre de tres años, pero todavía estaban esperando. Y hoy estuvieron con Marina por la noche. La noche fue completamente pacífica, a diferencia del día. Y Nastia y Marina, a medianoche, tomaron café, se subieron a la piedra color chocolate y se sentaron uno al lado del otro para descansar. Marina estiró los dedos con una sonrisa cansada y tiró de la gerbera en la maceta. A este hombre le gusta todo lo que está vivo. Rosas fritas, en celofán. La mujer sacrificada será vacunada dentro de un mes. Así que espera los contactos, Nastia Armitrievna. Sí, creía Nastia. Por la noche, antes del día de lazo, llamó a su vecina. Le dio pena llegar tarde, y la gente decente no se preocupa por eso. Pero la vecina rápidamente eliminó la compañía y su rostro quedó manchado. Oh, Nastia. Bueno, ¿cómo llamas? No, no, no estoy durmiendo. No soy una vieja bruja. ¿Realmente volverás conmigo mañana? No juegues. Bueno, estoy esperando a las seis. No necesita nada. Tengo todo. Nastia no podía mantenerse alejada de la intuición de Daza, por lo que no esperaba una visita que fuera todo menos inútil. Quizás la hermana todavía espera que se reconozcan con Igor. Ella es muy suave. Pero cuando la hermana abrió la puerta de enfrente, Nastia se dio cuenta de que algún día sería festivo. Irina Ivanovna siempre vestía descaradamente. Después de la reunión, era difícil recordar que estaba vestida. Hoy, Nastia tiene una anciana elegante con un vestido romántico de colores divertidos, a quien apenas conocía como su hija. Tienes muy buen aspecto, Irina Ivanovna. No podía ser que hubiera tenido una prevención así. Sí, yo mismo veo esto y me sorprende. La hermana se rió. Todavía no tengo figura y me he olvidado mucho de ella. La hermana parece haberse maldecido a sí misma hace diez años. Al conjunto le encantaba la figura treinta, poco común para su edad. Nació con su única hija, una niña muy pequeña. E incluso a la anciana todavía le quedaba mucho tiempo. Y su cara no parecía comíntrica, pero mucho. Pronto, Nastia, exhaló la hija mientras se sentaban en el edificio. —Espero que no me levantes como mi querida Elvira. —Me voy a casar. —Felicitaciones, ¿y qué tiene de gracioso? —Bueno, estereotipos, ya sabes. —También habría hecho un desfile con los dedos antes. —Si Elvira ya ha dicho que tengo demencia por la vejez, no se lo diré a Igor. —Te diré el hecho. —¿Por qué escuchar mi maldad y trabajar mis sentimientos ante la casa? —Estuve con ellos no hace mucho. —Me invadieron. —Sabía que ellos ya se ocupaban de mi futuro. —Me quedaré con el hijo. —Olise no quiere que el niño vaya al edificio. —Al mando de los demás niños, permanecerá en los grupos de desarrollo y otros grupos. —Y su lugar será para la abuela. —¿Quién más? —Es mejor que trabajar. —Es hora de decir adiós y dedicarte a tu hijo. —¿Cómo dijiste, recuerdas? —¿La mujer es de un río? —Todo el mundo sabe lo que debemos hacer. —Sin embargo, no me gusta ayudar a mi hijo cuando es necesario. —Pero ni siquiera me preguntaron si quería cambiar de vida e irme a nada. —Eso dije. —Parece muy humilde. —Pero la mirada abrió las agujas, los ojos se hidrataron. —Y se fue a la cama, reprendiendo, más o menos. —Igor cometió un error conmigo. —Me dijo que sólo necesitaba atención para mí. —Y ella es muy egoísta. —Sí, eso es lo que dijo. —Fulma. —Fui y fui. —¿Por qué me va a irritar la infancia? —Desde entonces no han llamado. —Y yo, humildemente, estoy feliz. —¿Qué dirás a esto, Nastia? —Te has movido mucho, Serena Ivanovna. —O simplemente no te conocía antes. —Estoy feliz por ti. —Sí, estoy muy cansado de estar desnudo. —La vida pasa como una tuscula, en veinte. —¿Cómo se perdió? —Tuve la vergüenza de obedecer a mi ex-madre y a los hombres al mismo tiempo. —Después intenté vivir la vida de Igor. —Me engañó al no necesitar mi pensamiento. —Me estaba despreciando a mí mismo. —Ahora, de repente, como un interruptor, lo necesito. —Pero ya no necesito estar cerca de él. —Este es mi bebé Capriz. —Ahora. —Engañes por la segunda chica. —Con cuidado, desagradable sonrió. —Ahora no tendré tiempo. —Y me perdonas que todo salió tan mal. —¿Por qué confío en ti fácilmente? —Podríamos unirnos todo este tiempo, mientras vive con Igor. —Es demasiado tarde para empezar. —Cuéntanos sobre tu esposo, Irina Ivanovna. —Por supuesto, es hora. —Él llegará, mi Vitali Pavlovich. —Quiero que veas lo que piensas. —Tienes buen sabor. Lukáva extendió su color. —Y ella no fue reconocida. —Resultó que Ludwig lo vio en el trabajo. —La hermana, a través de su vida, trabajó en la clínica militar con medicina, y el coleccionista de funciones llegó a fisioterapia después del blanqueo. —Normalmente, en el trabajo, actuamos como calcetín, personal y personal. —Medicina, de alguna manera, con respeto, la medicina, una figura inocente. —Y es Abid, Irachka, ¿cuál es tu hermosa mano? —Y otros, de tal manera. —¿Él entiende? —Lo cual es todo tipo de cosas, pero suena de alguna manera bien. —Cuando era joven, era un tonto, probé todo para el padre de Igor, para probar algo, luché con él, le pregunté. —Pero tampoco me llamó un ser, no me llamó un ser, no me llamó un ser. —Él estaba frío. —Pero sabes lo que es esto, lo viviste con tu hijo. —No se escucharon el uno al otro, no se acercaron el uno al otro, y es bueno que se haya ido. —No es por eso que perdí tanto tiempo en el mal. —Así que la suerte estaba esperando a Vitalia. —Ha sido vecino durante diez años. —Tampoco encontró a nadie de por vida en esos años. —Y recuerdo haber dicho, amor. —Por eso me mudé. —Y tú y todos los demás que vi de otra manera. —Y me gusta más que antes. —Ah, y puedo preguntarte, mientras Vitalia se ha ido. —¿Estás con tu nuevo, en serio? —¿Él no está casado? —Irina Ivanovna, te perdono ahora. —Simplemente no me engañes. —Estanislav no es mi amante, lo conozco poco. —Él viene a mí en la clínica con el perro. —Cuando nos viste a través de la ventana, nos reunimos en la calle. —Tenía tiempo libre, viajó conmigo. —No tenemos nada que ver con eso. —No tengo nada que hacer, en lugar de ti. —No hay nada, es sólo por ahora. —Seguramente, hermana Mom, no sólo lo escribí en tus amantes, sino que no pensé en un igual. —Y el ojo de Irina Ivanovna, como mi hermana Daza. —Sí, yo también puedo, dijo su hermana. —Y no te pierdes. —Nastia se sentó en casa hasta tarde y llegó a casa con una sonrisa. Vitaly Pavlovich se convirtió en un buen anciano. —Junto a él, un fanático de un fan, de dos metros de altura. —Irina Ivanovna parecía pequeña y fría, y se vio que estaba muy feliz. —No es necesaria una hermosa pared para hablar sobre los cambios de forma modelados. —El esposo servidor vive fuera del estado, en su propia casa, de la cual Bohr fue una buena parte. —Los futuros maridos creen en Nastia que siempre estarán felices de verla en su camino, incluso si una persona se relaja. —Incluso con alguien a una pared. —No había visitantes allí. —El hijo y la familia de Dred y Deduk sirven al otro lado de la ciudad. —Dile a Nastia, alguien hace un año que todo esto sucederá, no creería nada. —Tienes que decirle a Daza. —A ella le gustan estas historias. —Confirman su teoría de que siempre hay un lugar romántico en la vida. —El primer día de trabajo, por la mañana, tuvo que ir al abogado. —La formalidad del desfile de casas a veces requería una visita. —El tuyo y luego siempre le dijeron, ya sea en el trabajo o en casa. Dejó el edificio para su carrera, pero desde allí se escuchó con quien estaba hablando. Escuchó a alguien, se informó y se justificó. Sus ojos se escaparon, y con Nastia no se llevó tan alto como en los primeros días de partida. —Estoy cansado. Cuando salimos a la calle, le pregunté cómo lo hizo Tania. Y cuando él vino a su instituto, ella pensó que un estúpido propósito de no ir con él. —En general, Tania es una hija inocente, y no hay necesidad de sorprenderse al mirar a su madre. Pero eso no influye en su decisión de garantizar a Tania hasta el final de su clase. —Igor, muchas gracias. —Pero ella respondió con dificultad, manteniendo su sonrisa. —No es el peor padre, no crea problemas exigentes para su hija. Incluso para adorarse con su poder. Nastia aún no ha pensado que su mundo se haya derrumbado, y ahora tiene la sensación de que todo es como debería ser. Y todavía estaba sorprendida y no creía que su hija pudiera moverse tan rápido. Ella tiene la velocidad de un crucero. El Dr. Boris se emborracha por la noche. Tal vez ya está en una dosis de café de estafa. Ella abrió la puerta y miró por el pasillo. —Uf, gracias a Dios, está vacío. Entonces, Boria puede enfrentarse a sí mismo y dormir después del accidente por la noche. Desde la puerta abierta del gabinete, llegó la melodía de Marina. —Ya me preguntaste hace mucho tiempo, ¿o vas a plantear dudas? —No queda marido y ella no se está preparando. —Para el reconocimiento. —Mantente libre. —Simplemente no espere que Anastasia Admitrievna haga el primer movimiento. Ella es una chica clásica. Tendrás que recordar las regiones. Nacía Skroma tocando la puerta abierta del cabello. —Miau. Botsman del asalto que ella apoyó. Estaba en el medio, en un posicionamiento de esfinge. —Sólido, tranquilo y completamente tranquilo, mientras que el asistente veterinario habló con su maestro. —El Botsman y yo llegamos a la dacha a mi amigo, y allí se devolvió. Stanislav se encontró rápidamente. —Entiendo. El animal estaba decepcionado. Nastio respondió, observando como Mariska, con su tipo de trabajo, está hablando en la cabaña. —Estábamos listos, dijo el asistente. —Traje un poco de leche y arroz para tomar café, dijo Stanislav. —¿Marina dijo que esta era mi leche favorita? —Sí, dijo. Los ojos blancos en la cara inocente del líder indio Riechan. Igor, en diciembre, se casó con Olía. Ella quería una hermosa casa pequeña solo para ellos dos, y fue a los Emiratos. La joven incluso olvidó que tenía una pesada, y mostró la mera pertenencia, caminando por las tiendas. Déjala gastar, pero no desmayado. Y ella es tan hermosa, que el pastel sigue siendo pequeño, corto y no le importa. Cuando declaró a su viejo amigo que se divorciaría y se casaría nuevamente, se convirtió en una tía hambrienta. Él dice que no entiende, solo que el idiota se separaría con Desagradable, como si hubiera comprado una clase magistral de la madre de Igor. La madre, entre otros, insinuó que no ayudaría, pero no está interesada en nada, en general, no recuerda mucho. Si no la llamas, ella no lo piensa. Antes del año nuevo, su táctica de comportamiento se descubrió a sí mismo. Ella dijo que se casó y lo invitó a casarse. Igor intentó lo que pensaba, pero era inútil. Ella dijo que el robo a la casa fue realizado por su hijo, y su esposo no necesitaba el suyo, ni el registro. Te preocupaste por esto, hijo. Mi pequeña casa no te hará daño. Y voy a tratar de deshacerme de ella. Y bueno, Olía se relajó y feliz. Ella dijo, Nina me lo dará. Es más fácil. Simplemente pague dinero y no desperdicie energía en las emociones. Irina Ivanovna estaba muy feliz con su pareja. Muchas personas se divirtieron, se divirtieron serias. El hijo de Vitali llegó y dijo que estaba feliz de darles buenas manos a su padre. Víctor Vitalievich se convirtió en tan grande como su padre. La hermana del vecino Daza, aprendiendo que él era su esposo, preguntó. ¿Ya no tienes un vecino tan gratis? Acaba de tener un hermano que prometió venir en el verano. Daria pidió informar a su hermano que estaba esperando. Fue agradable ver a todos los visitantes, especialmente la hermosa pared, desagradable y sus cestas. Fue una maravilla extraña. Esta morena con una piel hermosa, buena para hombres y animales, fue una vez un esposo para su propio hijo, pero no tenía suficiente sabor y alma. O tal vez, simplemente no. Que todos sean felices a su manera. La letra de los pensamientos fue derrocado por una joven empresa, que llegó antes del combate de curanderos. VNA Tania y sus amigos se callaron en casa, barridos por la lluvia y las serpientes. Y el enorme botón de cuna, que había estado en la cama todo este tiempo, le contó su corta, débil y media palabra. Tania y sus amigos se callaron en casa, barridos por la lluvia y las serpientes. VNA Gracias.